Dos cosas debemos aprender del pasaje del Evangelio de hoy. Estamos a las puertas mismas de Pentecostés. Estamos en cierto sentido recogiendo, recapitulando las riquezas inmensas del tiempo pascual. Dos pensamientos nos ayudan en esta hermosa tarea. Primero, el discípulo amado es el discípulo testigo. Y segunda, hay una profundidad insondable en las palabras, las obras y la persona misma de Jesús. Vamos con la primera frase, el primer pensamiento. Nos dice el pasaje de hoy, tomado del capítulo 21, el capítulo final de San Juan. Este, refiriéndose al discípulo amado, es el que da testimonio de todas estas cosas. El nombre de Juan no aparece expresamente como autor del cuarto Evangelio. Pero una tradición que se remonta a los comienzos del siglo II, ya ve en la persona de Juan, este que fue tan amado y este que fue gran testigo. Así que hay que asociar las dos cosas, el verdaderamente amado, es el verdaderamente testigo. Efectivamente, es el amor el que nos lleva a dar testimonio. ¿Qué va a contar de Cristo? El que no ha conocido a Cristo. ¿Y qué va a conocer de Cristo? El que no ha sabido de su amor. La grandeza que trae Cristo a nuestra vida, es la expresión de aquel amor del que se dijo, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor. Es decir, que la presencia de Cristo en esta tierra, solo tiene una explicación. Y esa explicación, es el inmenso amor de Dios. Nos hemos sabido, nos hemos reconocido, amados. Por eso dice el mismo San Juan, nosotros hemos conocido el amor. Nosotros sabemos de amor. Lo sabemos, porque hemos tratado a Cristo. Lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos. Acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado. En Cristo se manifiesta esa vida plena. Nos hemos sabido, amados por Cristo. Y aquel que se sabe amado, ese es capaz de amar. Creo que es buena ocasión para recordar aquella frase de Santa Catalina de Siena. El alma, viéndose tan amada, no puede defenderse ni excusarse de amar. Esto es muy importante recordarlo. Es muy importante porque nos está mostrando también, cuál es el camino de la evangelización. No es simplemente un ejercicio racional, una comunicación de ideas. No es simplemente una conveniencia social, algo así como un modo de organizar este mundo. El verdadero sentido de la evangelización es el contagio de un amor que brota del seno mismo de Dios Padre. Y que se ha hecho presente y que ha tomado su rostro perfecto y definitivo en la persona de Jesús. Esos son, los que hayan vivido eso, son los que van a poder dar testimonio. Y nos advierte San Juan, que esos actos que revelan el amor, esas palabras que revelan el amor, esa mirada que revela amor, esa sangre, sangre preciosa que revela amor, es inagotable, si se escribieran una por una las cosas que hizo Cristo. Las cosas que hizo Cristo no se refieren únicamente a una descripción como una especie de bitácora. Tal día, a tal hora, Jesucristo se levantó, luego se sentó, luego habló. Aún la bitácora más detallada seguramente cabría en unos cuantos volúmenes. O bueno, en una biblioteca. Pero es que lo que dice San Juan es mucho más. Él dice, es que los libros no cabrían en el mundo. ¿Por qué utiliza esa expresión tan exagerada? Porque es que lo que hace Cristo no se limita al recuento de sus acciones. Lo que hace Cristo es lo que hace en ti y lo que hace en mí. Lo que hace Cristo es lo que hace Cristo en el cosmos también. Porque el universo entero tiene que plegarse, tiene que recapitularse, tiene que ser recogido en Cristo. Porque todo es de Cristo y Cristo es de Dios, nos enseña San Pablo. Entonces, recoger todo lo que ha hecho Cristo no es simplemente hacer una lista de sus palabras, de sus acciones, de sus miradas, del movimiento de sus músculos. Es la potencia de esas acciones y palabras en nosotros que somos sus discípulos. Es esa maravilla. Feliz Pentecostés a todos.